Hola, hola al mundo entero, mi nombre es Hailey Lambar. Lo que están mirando en este momento es una grabación que quise dejar para que me recuerden, para que no olviden mi legado. En este momento tengo 43 años de edad y voy a comentar un poco de mi historia, de lo que fui y voy a comenzar a hablar en pasado. Fui una actriz dotada de una extraordinaria belleza, que reiné en el mundo del olímpico Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque este crizó mis facetas más reconocidas. Y es que ser artista no es fácil, fui considerada por mi belleza un sex symbol, sino que también fui dueña de una mente privilegiada. Esto fue lo que me otorgó mi reconocimiento de líder. Fui la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que fui la precursora del actual denominado Wi-Fi, tan importante para el mundo entero. Inventar era mi auténtica pasión. Mi asignatura preferida era la química. Y desde muy temprano edad, empecé a interesarme por la tecnología, igual que mi querido padre, al que adoraba tanto. Desarrollé una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ideé unos cubitos de que convertían el agua en Coca-Cola. Y ayudé al magnate Howard Umbers en la obsesión de crear el avión más rápido del mundo. Y lo logramos. Estudié en este proyecto la aerodinámica de los pájaros y la astronomía de los peces. Entre muchas cosas más que inventé y que investigué. Este fue mi gran legado, para que me recuerden. Quiero decirles que hay que recordar que líderes somos todos. Hay que tenerlo presente. Bueno, no me olviden. Adiós. ¿Ya? ¡Ya!